Gracias a la gran curiosidad que tiene internet, los secretos de los juegos no se tardan mucho en encontrar, y como jugadores nos gusta descubrir los misterios de cada esquina, de nuestras aventuras favoritas, así que prácticamente es muy difícil que casi nadie los descubra, sin embargo, algunos tardan años para revelarse, ya sean descubrimientos a manos de una comunidad intrigada, o personas que investigan los códigos, aquí verás secretos en los juegos que el 99% no descubrió. Si has jugado Animal Crossing en la Nintendo Gamecube, tal vez recuerdas que tu personaje podía comprar una NES original, e incluso habían unos cuantos títulos que podías jugar, lo que tal vez no sabías, es que Nintendo tenía planes más grandes para ese pequeño objeto, ya que era un emulador completo de NES. Casi 20 años después, se descubrió este secreto y cómo puedes cargar cualquier ROM. James Chambers es el primero que lo encontró, y se dio cuenta de que el juego busca archivos compatibles de ROM en tu memoria, y con unos cuantos retoques el juego puede reconocer comandos para cargar cualquier archivo ROM que pongas en tu memoria. James publicó sus encuentros en un blog, que incluye software que él hizo para poder acceder. Con esto viene la pregunta, ¿qué planeaba hacer Nintendo con este objeto de Animal Crossing? Lo más probable es que iban a lanzar tarjetas de memoria para la Gamecube con ROMs preinstalados. Sin embargo, por cualquier razón, parece ser un concepto que no lograron finalizar. Super Mario 64 es un centro para los cazadores de secretos y glitches, porque cuando el juego se lanzó en 1996, los niveles eran enormes y la tecnología era de otro mundo, así que siempre habría espacio para descubrimientos. Uno de esos misterios fue nombrado la moneda imposible por la comunidad. Hay especulaciones de que la moneda simplemente fue olvidada por los diseñadores, o un pequeño glitch que cargaba la moneda debajo del suelo en la isla. Para si quiere encontrarla requería manipulación de la cámara. Por casi dos décadas, la moneda era imposible de alcanzar, pero el youtuber PanenKoeck2012 es acreditado como el primero en tocar la moneda. Panen explicó que se puede hacer con hacks, pero es posible hacerlo con mucha práctica y sincronización impecable. Panen se ha hecho una leyenda en el mundo de Super Mario 64, porque su canal está repleto de logros. Los fans del clásico Silent Hill 2 para la Playstation 2, hace poco descubrieron unas cosas que hacen al juego no tan difícil, un característico minimapa y una opción de salvar en cualquier lugar. El único problema, solo son accesibles después de ver el final épico del perro, lo que significa que debes haber completado el juego varias veces. Estos dos secretos tomaron muchísimos años en descubrir, así que quien sabe, tal vez desbloquean algo secreto que nadie conoce. Silent Hill 2 apareció en 2001, y es increíble como pueden pasar las décadas, y también es de preguntarse cómo encontraron esto, porque cada secreto requiere de una combinación de botones, que no se encuentran de pura suerte. Animal Crossing, Super Mario 64 y Silent Hill 2 son juegos legendarios, pero también está Gumball, el juego lanzado en 1983 para la Apple II, que fue pionero para los futuros juegos de los ochentas. Claramente este juego no tuvo longevidad, misma razón porque escondió un código secreto por más de tres décadas, un tiempo increíble. Un hacker especializado en craquear inscripciones de juegos, para la Apple II fue quien lo encontró, una tarea que de por sí suena un poco aburrida. Sin embargo, la protección de Gumball fue creada por Roland Gustafson, que era una leyenda para encriptar los juegos de Apple II. Después de presionar miles de teclas, poner códigos y mucho más, el hacker encontró una pantalla verde que lo felicitaba por el descubrimiento, diciendo que sería una de las pocas personas en verlo. Después de que el hacker puso su descubrimiento en Twitter, el mismísimo creador de Gumball, Robert Cook, lo felicitó con un Bien hecho, pensé que tomaría mil años, pero tú lo resolviste en apenas 33 años. Otro juego que también está repleto de misterios, Bioshock tiene muchas cosas escondidas en su universo. Algunos de los mejores secretos en los juegos, son los que afectan el mundo sin que te des cuenta, y un pequeño ajuste en el código de los enemigos, ayuda en hacer las batallas de disparos en Bioshock, sentirse muy fluidas y cómodas. Ken Levine, el director creativo de Bioshock, hizo esta publicación en su cuenta de Twitter, en septiembre de 2017. Los primeros disparos de un enemigo hacia ti en Bioshock, siempre fallan. Ese era el diseño, y creo que lo implementaron del todo. No es nada inesperado. Una de las cosas más molestas en los juegos, es cuando mueres por un enemigo que ni siquiera sabías, estaba ahí, y si es mal ejecutado, puede sentirse injusto. Así que Irrational Games decidió compensarlo, e hicieron que los enemigos siempre fallaran, el primer tiro. Esto significa que sirve de una advertencia, si estás siendo emboscado, tendrás más tiempo de reaccionar. Y son pocos juegos que hacen esto también, donde el enemigo advierte su llegada, algo que vale la pena mencionar. Grand Theft Auto V contiene muchísimos secretos y misterios, y hay comunidades de fans que hacen todo lo posible, para resolverlos todos. Ya sea que Rockstar tiene planes para sus easter eggs, o si solo lo hacen para divertirse, es incierto, pero cuando aparece un nuevo secreto, causa intriga en la comunidad. Varios códigos para Grand Theft Auto V, son desbloqueados al llamar a ciertos números, con tu teléfono. Puedes bajar tu nivel de estrellas, desbloquear todas las armas, hacerte invencible, lo normal. Sin embargo, había un código de tu celular, que estuvo oculto por años. Escribir el siguiente número, contactará a Black Cellphones, lo que causará una explosión cerca de tu personaje, y el color de tu celular cambiará. Según varias personas, el código tardó tanto en descubrirse, porque fue parcheado en fechas tardías, o en términos simples, lo añadieron hasta después. La serie de Uncharted es un homenaje a películas clásicas, como Indiana Jones, pero la cantidad de balas que el protagonista Nathan Drake, puede absorber antes de sucumbir, es algo que siempre resalta. Aunque se puede poner intenso, la serie de Uncharted mantiene un relativo tono del mundo real, así que como un hombre normal puede ser disparado tanto, sin problema alguno, la respuesta se encuentra en Twitter, y cambia la dinámica completa detrás de la serie. Jonathan Cooper, un animador de la desarrolladora Naughty Dog, explicó que Nathan Drake no está recibiendo disparos, él dijo, Drake nunca recibe daño de balas, en realidad ese color rojo que muestra los golpes, representa su suerte agotándose, eventualmente los enemigos podrán dispararle y matarlo, si es que fallan demasiado. Esto fue confirmado por la directora creativa, Amy Hennig, porque según ella, esta decisión se alineaba con el espíritu, y tono de las películas que reciben homenaje. En resumen, el color rojo representa cuando tu suerte disminuye, hasta que la fortuna te abandona por completo, y una sola bala te hiere, y acaba con tu vida. Muchas gracias a todos por estar aquí una vez más, les mando un abrazo enorme, tengo preparados videos únicos para septiembre, que estoy seguro les van a encantar, les deseo un excelente día, gracias. Gracias.